No estoy feliz pero tampoco estoy triste y no es que no me afecte Todo lo que me dijiste es que siento que no puedo llegar Hicimos a los dioses imposibles de alcanzar Y a lo mejor es más sencillo, la mano en los bolsillos y una canción silba No sé por qué que me complico si al final de cuentas seguro sale mal Quiero verte pasadas las tres aún desnuda y en la cama Y que dejemos todo lo demás para mañana Mañana No estoy feliz al menos no todo el tiempo Desconfío del profeta que dice siempre estar contento Es que si este mundo ha de girar De un lado será de día y del otro oscuridad Yo ya sé que no hay sentido, da igual si lloro o río Pero hoy prefiero reír Y cuando mañana llore aún me quedarán las flores Que dejamos morir de a dos Yo ya sé que no hay sentido, yo ya sé que no hay sentido Y que ni mi cuerpo es mío Lo habré de devolver Y cuando mañana llores aún te quedarán las flores Que dejamos vivir los dos Y a lo mejor es más sencillo, la mano en los bolsillos y una canción silba No sé por qué que me complico Si al final de cuentas seguro mal están Quiero verte pasadas las tres aún desnuda y en la cama Y que dejemos todo lo demás Y que dejemos todo lo demás Para mañana Para mañana Ya lo mejor es más sencillo Quiero aprender Ya lo mejor es más sencillo Quiero verte Ya lo mejor es más sencillo Ya lo mejor es más sencillo Quiero verte Ya lo mejor es más sencillo Si es de a dos Ya lo mejor es más sencillo Si es de a dos Y a lo mejor es más sencillo, si eres de a dos Y a lo mejor es más sencillo, si eres de a dos